Pues querido Fernando Rivera Calderón, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Igualmente, mi querido Pepe, aquí explorando los caminos de la creación que no podrían ser, si no hay primero una fe primigenia en aquello que se va a crear. Exactamente, el día de hoy hemos hablado justamente de esa fe primigenia que tiene que ver con un primero sueño y con la posibilidad de hacer estrellas, ¿no? Pues soñemos primero una canción. Creer, crear, creer, crear, crear, creer, crear, crear y creer. Todo lo que existe, todo lo que es claro, todo necesariamente fue imaginado. Antes la guitarra era una sola idea, la gente que la crea creía en la guitarra. Si el miedo al hoja en blanco te causa mil dolores, sugiero que ahora escribas en hojas de colores. Creer, 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 creer y creer. Casi todos sabemos creer Pero pocos sabemos crear Y es que crear y creer no es igual Crear es vivir, creer es gozar Creer, crear, creer, crear Crear, 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 crear Crear y creer Creer, crear, 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 crear